Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Ahora Recierta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Me encanta el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? la aventura de las vidas, empieza la aventura, ahora me enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas, cambia el corazón de quisiera ser. Quisiera vera, aquí.